El presidente Evo Morales confirmó ayer que tiene el apoyo, el respaldo de la Central Obrera Boliviana para el SIE en el próximo referendo. El presidente anunció el apoyo de la Central Obrera Boliviana a la reforma a la Constitución para su repostulación a la presidencia en 2019. Morales confirmó la decisión de la COP durante el saludo protocolar de inicio de año del cuerpo diplomático. La Central Obrera eligió hace unos días a Guido Mitma como el nuevo secretario de campaña por el SIE en el referendo el próximo 21 de febrero. Estoy sorprendido y quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer que el Congreso de la Central Obrera Boliviana han decidido con una legitimidad que el próximo 21 de febrero voten por el SIE. Es el compromiso de los trabajadores que saben que en Bolivia la sociedad civil ante el Estado son nuestros movimientos sociales. Gracias por ver el video.